Nos habían dicho que los pobres no podían vivir en el centro, miren, Plaza de la Hoja. Demostramos que sí, hay centenares de familias de víctimas en el mejor lugar de Bogotá, en la 30, en Paloquemado, viven en este tipo de edificaciones con la mejor arquitectura. Y no solamente logramos 450 viviendas, a través de 12 planes de renovación urbana, que en este gobierno se han aprobado, hacía 10 años no se aprobaba sino uno, ubicados en el centro, hemos logrado que de las 22 mil viviendas de interés prioritario que se han gestionado, ya cerca de 4 mil 500 se ubiquen en el centro, de tal manera que el pobre o el de escasos recursos o la madre cabeza de familia o la víctima pueda vivir cerca de la universidad de sus hijos, pueda vivir cerca donde las transacciones económicas permiten precisamente superar la pobreza. Gracias. 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 Gracias.